Hemos sido informados recientemente de la decisión de Venezuela de suspender el ingreso de venezolanos a ese país por el Departamento de Norte de Santander. Esta situación, según nos informaron, obedece al alto número de venezolanos que están en el estado del Táchira en situación de aislamiento. Están preparando ahora un falso positivo contra...